Una vez más quedó demostrado que la única oposición política que tiene Javier Milei en la República Argentina, en definitiva, no es política, sino que es la clase media. La marcha universitaria, por segunda vez en lo que va de la gestión, fue el único hito que hizo que el presidente Javier Milei recibiera al menos un toque en uno de sus nervios íntimos. Hay que ver si esto después genera algún tipo de consecuencia o no, pero así fue. Es la clase media el gran actor político que puede llegar a moverle un poco el avispero al presidente de la nación y al oficialismo, en definitiva. Porque ese oficialismo, a través de sus acciones, a través de sus medidas, queriendo o no queriendo, y ese punto no termina de quedar claro, se ha puesto a la clase media como rival, como némesis en el tablero político de la República Argentina. Hay varias cosas que esa clase media hoy está considerándole al gobierno intolerables, imperdonables, y eso es lo que está ocurriendo. Implica un peligro muy fuerte para la dirigencia de Javier Milei, porque el libertario arrasó en las urnas y mal que mal domina el Congreso, pero en la tarde de este miércoles recibió un cachetazo más de la calle, a la cual, evidentemente, no domina. Y está bueno que la gran fuerza política opositora del momento sea la clase media, porque lo que vimos hoy, en gran forma, es algo que se gestó adentro de la sociedad y por fuera de los partidos políticos. Se gestó en el corazón de la comunidad argentina, insisto, en esa clase media, y no en un comité partidario de nadie. Eso es valioso, eso es genuino para el tablero que tenemos hoy, y debe leerlo el presidente. No es gente que se pueda comprar ni con el clientelismo de unos, ni tampoco es gente que se pueda amedrentar con esa forma de vomitar verdades que tienen otros en las redes sociales respondiendo a las consignas de un líder. Es otra cosa. Lo señalo nuevamente, primero porque me parece, insisto, interesante, honesto, virtuoso, pero lo señalo también para que no haya confusiones. Hoy no hubo una convocatoria de partidos políticos, y sin embargo, algunos se quisieron acoplar, se quisieron subir a eso, como era previsible que pasara de alguna manera, como todos podíamos esperar que ocurriera. Pero no fue por ellos la marcha, no tuvieron absolutamente nada que ver. No la convocaron ellos, la gente no fue por ellos, no fue masiva, y en ese sentido, un éxito por ellos. Todo lo contrario en algún punto. Se quisieron trepar, se quisieron prender a algo, succionar a algo, respecto a lo cual eran completamente ajenos. Y de eso muchas personas se dieron cuenta. Estamos hablando de una clase política que tuvo mucho que ver con la debacle o con los puntos negativos de la universidad. Voy a quitar el término debacle. Tuvo mucho que ver con los términos negativos de los últimos años de la universidad. De hecho, los problemas que tiene, en buena parte, surgieron al calor de los 20 años kirchneristas. Como la cantidad de chicos que ingresan respecto a la mucha menor cantidad de chicos que egresan de las universidades. Como la cantidad de chicos que pasan a segundo año en una universidad pública respecto a la mucho mayor cantidad de chicos que ingresan a primero, o al CBC, o al PRE. Todos esos problemas están ahí. Y la verdad, no está bien que muchos de ellos se hayan querido apropiar de lo que pasó hoy. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo tenía que ver con algo, insisto, genuino de la gente. Y se sumaron después. Está muy bien que la sociedad haya querido validar a la educación pública. Está muy bien defender la educación pública. Está muy bien querer aleccionar a un gobierno que ya, casi como una marca de gestión, está ajustando por demás en algunos sectores. Y está permitiendo a otros liberarse y hacer lo que quieran. Y está muy bien que haya existido esto que fue transversal a todos los partidos y a la gente en particular. Ahora bien, con todos esos elementos positivos igual hay que preguntarse. ¿Alcanza para poner sobre la mesa el verdadero debate de las cosas que le están faltando, de las cuales está adoleciendo la Universidad Pública Argentina? No, no alcanza. ¿Alcanza para afinar el peine, la lupa, la mirada sobre qué hay que mejorar a futuro en la Universidad Nacional Pública? Tampoco alcanza. Y está bien que no alcance y es normal. Porque lo que vemos hoy, la clase media en su faz política, como jugador partidario, como jugador por lo menos opositor al gobierno de Javier Milei, tiene que hacer solamente esto. Una cuestión específica, esporádica, en este caso dos veces al año, y puntualizada sobre un tema. Va a defender algo que cree justo defender. Y nada más que eso, es un mensaje al Palacio. De la neutralidad, de la neutralidad política, digo, de ese mensaje, depende que el gobierno escuche, aunque parece que ni aún así va a escuchar. Cierro con esto. ¿Sabés por qué es importante que sea la clase media la que haya dado el mensaje de hoy? Y no una parte política que haya sido la plaza y no el Palacio, como se dice, la que dio el mensaje de hoy. Porque todos los demás tienen que hacerse cargo de lo que ha pasado. Gente de las universidades, respecto a por qué no ha resuelto los problemas que tiene y que enseguida los vamos a charlar. Gente de la oposición política, Javier Milei, respecto a por qué le dijeron que no en las urnas el año pasado y en todos los años anteriores. Y fundamentalmente el gobierno. ¿Por qué hoy quizás cientos de miles de personas salieron a marcarle la cancha y a decirle con la universidad pública no?